Cuéntame algo ¿Sobre mi vida? No coño, me refiero a una anécdota Ya que no puedes tener la boca cerrada para dejarme leer el periódico Cuéntame alguna cosa Lo siento, no sé qué decirlo ¿No tienes anécdota? Bien, entonces te contaré Soy yo el que rapeándome la vivo Y cada sentimiento lo escribo Críticas de envidioso recibo Como por ejemplo, que para el rap no sirvo Y siguen hablando y hablando, criticando Y ahora resulta que no rifo Porque casi no hago rap malandro Pero no importa, ni los escucho Por algo lucho, lucho por una razón Inmensa, tu pensamiento no me interesa Deja de criticar Voy a desintegrar tu cabeza y tus oídos reventar ¿Quieres opinar? Mejor, lárgate de mi vista Tú no eres artista, es más no llegas ni a la cuarta Parte de eso, traigo para ti el rap más espeso Más intenso, más inmenso Tú solo te quedas minso Como me enfadas, deja de decir mamada Sabes, tú debiste nacer con la boca cerrada Ya no digas nada, sabes aquí ¿Quién es el mejor? Tú no la sueñan con que le saque el amor Dices que me gano, estoy pedo que sea realista Por favor, traigo el calor que acaba con el invierno No ocurre más pareces que para ti Son más artistas que el invierno Con indijos de indio Yo sé que te tramo tu estructura Desarbo cada que una rima Formo eres basura Como bebida de chico de un sorbo Solo eres mi sorbo Así que mor, ya cállate la boca Esto provoca y yo lo sé Me propuse ser el mejor Inhorar a pendejos Desde que empecé Y si no te gusta no lo escucha Decirpe que no opinas Aunque tu opinión no me interesa Pero yo sé que me escuchas Y te empinas Y te vas con un gran dolor de cabeza Ese rap como yo lo hago No es para nada sencillo No es tan solo rimar Tan poco armar estribillos Primero cinta el instrumental Después sacarle brillo Y a veces hay que salir Sin un centavo en el bolsillo Yo no busco los millones No busco llenar estadios Mucho menos salir los sábados En la tele o la radio Para mí no es necesario Ni vital el tener fama Prefiero estar escribiendo Y acostado ahí en mi cama Que corran a mí las damas Que me repudien los vatos No me interesa Quieren hablar de mí Pónganse en mis zapatos Carabatos yo no escribo Escribo y paso un buen rato Soy tranquilo Pero si me jodes Juro que te mato Trato de hacer rimas malas Pero eso jamás me sale Mi ritmo te encanta Y acelera tus signos vitales Me vale que quieras ser mejor que yo Tenlo claro Mis frases son tan letales Que hasta parecen disparos Me preparo para dar el cien por ciento En cada rola Le doy vida a mi cuaderno Y mato una Coca-Cola Y solamente una pluma azul Hago el rap más cool Si sientes que te da alas Puedes llamarlo Red Bull Nunca me gustó la Skull Tampoco hacer tantos foros Esta canción se esfumó Como el humo de este mal toro El 90% son mentiras Pero es entretenido Por eso lo leo Porque me entretiene Pero si no me dejas leer Tendré que entretenerme Con tus cuentos chinos Así que cuéntame algo Ahora que es lo vale ¡Suscríbete! 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 Gracias.